Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país, son las 3 en punto, como todos los días a esta hora arrancamos con nuestro programa La Expresión de la Tarde, dos horas interactivas para adecuarnos, para ponernos en tono con todo lo que está pasando en el país y en el resto del mundo, un día muy lluvioso, una tarde con mucha lluvia pero estamos aquí, ¿cómo están ustedes? Bien, todo en orden, todo bajo control, siempre, siempre la gracia de nuestro Señor Buenas tardes a la República Dominicana, al equipo, a los amigos que nos sintonizan De lunes a viernes, La Expresión de la Tarde procede en la radio 92.5 FM para Santo Domingo, el Sur y el Este 89.9 FM en Punta Cana y 89.7 FM en Santiago y toda la región del Cibao Miércoles 5, le dicen ombligo de la semana, ¿verdad? Miércoles 5 del mes 6, junio del 2024 Recuerdarles a los amigos que nos vemos también en el canal 85 de Claro Voz Media Network Carmen Curiel Gracias Roberto, saludo Adolfo Salomón, Ángela Costa, cariñosamente el patrón Dizio y Román, quienes están en los controles y a cada uno de ustedes que me imagino que tienen que estar guareciéndose de estas fuertes lluvias Si están en casita, quédense ahí con un chocolatito y un pancito de agua, un palo Si están en el trabajo, cuídense, no se mojen, que anda un fuerte virus que puede afectarles Señores, señores, gracias por la sintonía que cada día nos dispensan en esta CDN, la radio 92.5 y su programa La Expresión de la Tarde Un placer inmenso compartir con ustedes Gracias Carmen, buenas tardes a todo el país, a los dominicanos, donde quiera que se encuentren Los dominicanos aquí, los dominicanos allá Don Adolfo Salomón, Roberto Gil Y a este equipo de técnicos profesionales que nos acompañan Quisiera comenzar expresando mi más sentido pésame por la muerte del comunicador Wilfredo Alemany A los 75 años de edad Una persona con quien no tuve mucho, no compartí, pero sí conocí Y las veces, las pocas veces que compartí fue muy afectivo Y una persona que me pareció gran, gran ser humano Como profesional, creo que, que era también un gran profesional Muy bueno Y nada, cuando una gente con esas condiciones, con esas cualidades muere Uno nada más tiene que pedir a Dios que lo tenga en un sitio donde no se moje Así es, tú sabes que le decía yo a Corpus, que nos encontramos ahí abajo Corpus es, para lo que no debo poner en contexto, el presidente de la asociación de reporteros gráficos Que tienen que ver con los camarógrafos y fotógrafos Y me decía la muerte de Hensky Ahí atracan Hensky, ¿te acuerdas? No sé si tú conociste a Hensky Un camarógrafo que era una estrella también Trabajó conmigo en el Canal 21, cuando yo era la coordinadora de prensa Igual pasó con el señor Alemani Cuando ese canal abrió, Teleis, la Canal 21, en la Bolívar Recuerda, Adolfo, me llevó ahí mi hermana, Josefina Capellán Y de verdad que fue una experiencia maravillosa Y ahí llegué a ser la coordinadora de prensa Y él tenía un programa Y ahí tuvimos la oportunidad de compartir Luego nos encontramos aquí en CDN Cuando yo estaba en el digital Que coordinaba la parte digital Aquí en el Caribe Y de verdad que siempre Un hombre muy ameno Muy amable Con mucha sapiencia Con una elegancia Y un trato de verdad Increíble Pasa sus restos Y de verdad que una pena Porque un hombre muy joven Muy joven Murió con 75 años Y a sus familiares pues Mis más sentidas condolencias Bueno, miren Senadores electos de Santiago, Barahona, Independencia y Monteplata Han hecho algo que a mí me parece lo correcto En vez de estar tratando de esquivar el bulto Ellos han dicho Ante la pregunta De si aceptarán el barrilito Que claro que sí Que lo aceptarán Eso está por ley Eso está establecido Y no tienen otra cosa que aceptarlo Podría alguien estar de acuerdo o no Pero mientras se corrige eso Que algunos llaman Distorsiones Es algo que está ahí Y yo prefiero que alguien me diga Exactamente esa frase Si Yo me voy a beneficiar del barrilito Lo voy a utilizar para los fines que fue creado Antes que decirme Yo reconozco que eso es una distorsión Eso es una aberración legislativa Eso tiene que cambiar Pero lo siguen aceptando Yo prefiero este tipo de gente Que me diga Si, un barrilito Yo voy a tomar mi barrilito Y lo han dicho claro En tanto y en cuanto sea legal Yo lo voy a A mí me parece Lo han dicho claro Han dicho que en sus comunidades Hay muchas dificultades Necesidades Y que con eso entonces Ellos piensan Hacer algún paliativo El más auténtico En sus exposiciones Fue Dago Fue Dago ¿Qué dijo Dago? Yo vengo de una provincia pobre Pero pobre, pobre Independencia Allá Esto es para la gente Hace estilo Y a Dago Y es sincero Honesto Aun cuando yo entiendo Que esa no es la función De un legislador Yo lo que estoy seguro Porque lo conozco Que Dago da eso y más Pero claro Dago toda la vida Ha sido un dador De buena fe Y por que se queda Sin nada Yo imagino que El apodo debe ser por eso Dago No, es por Dago Ver Dago Ver Entonces se llama Dago Ver Porque es un bonachón Muy bueno Siempre ha sido así Sin hambre Trabajó conmigo Tuve la oportunidad De ver a Dago En los últimos días Muchas veces Sí Lo no ha tratado bien En este gobierno Dago Como que no Ya es senador Tú quieres que sea más senador Por su cuenta Por ejemplo En ese señor Uno ve la diferencia Que es algo como él Hay gente que Tú me entiendes Dago es así Dago es una estrella Y es un gran médico Sí Y en el ejercicio De su medicina También era igual De dadivoso Ah no Un tipo que no tenía Fácilmente Le pagaba La suerte Que Dago No fue mujer Fácilmente Le pagaba a él La suerte Que un varón Y era todo Sí Hay gente que tiene Ese gran grado Tiene un gran grado Es solidaridad Sí No pero señores Miren En esto Le vuelvo y le repito Y le voy a decir una cosa Qué bueno que hay que regresar Al congreso Sí Muy bueno Yo me alegre mucho Yo también Creo que él todavía No lo cree Que está ahí de nuevo Pero la ola del PRM Lo llevó Él Dago Es dueño de una mina Tenía De una mina De qué De Galiche De Sal Y de Galiche También Ah no sabía Yo conozco la de Sal Y exporta Sal Por Barahona Pero no solo eso Una mina de Galiche Y Dago ha muerto También Es dueño De una mina De Chivos Dago Tiene una mina De Chivos Podemos ir con un rifle A matar Chivos Chivos y Chivas Y dice ¿Cuál es el Dago? Tú ahí Lo mato A menos las veces Que yo fui a buscar Chivo Era así No, no, no Dile que tú vas Pan Un Chivo Pero mucho Mucho Eso tiene sentido En esa recta Que va de Oviedo A Pedernales Él tiene grandes Territorios ahí Tiene mucha tierra La casa está en Barahona Más cerca de Barahona Una casa A la salida de Barahona Una casa hermosa también Pero qué bueno Está muy rebajado Está muy rebajado No sé si se Pero está muy rebajado Se ve muy bien Muy rejuvenecido Tengo que hablar con él Pero yo espero que se vea bien No, no se vea rejuvenecido No, después ya ganó No, fue antes de ganar Que lo vi Pero ahora se va a ver mejor Sí Qué barbaridad Es que el gobierno Lo trató mal Yo vi a Dago Fajado En las elecciones Del año 2020 Como el que más En Santiago En la línea noroeste Se tiró al PRM En sus hombros Bueno, pero el PRM Ahora se lo tiró A él en sus hombros Y lo hizo Sí Compensó Me gustó hoy Me gustó hoy Una declaración Del presidente del PRM ¿Cómo está cambiando los temas? No, si usted me lo permite Compañero No, está bien, cámbialo Porque Su benevolencia Donde anunció Que sus candidatos A presidir el Congreso Aunque no es una decisión De él Sino de la dirección ejecutiva De su partido Ambas cámaras Serían dirigidas A partir de agosto Por los actuales Presidentes Bueno No parece mucha novedad Luce sabio Por la gran cantidad De nuevos legisladores Que hay En ambos escenarios Sí, pero hay legisladores Más viejos que ellos también Que podrían ser presidentes Que podrían ser presidentes En ese grupo De legisladores Que tú refieres En el caso del Senado Yo tengo un candidato Después que Que termine Y tú eres Presidente del partido Que puedes Poner candidato Tengo un candidato Después que termine El señor Ricardo de los Santos ¿Cuándo termina Ricardo de los Santos? No sabemos todavía Es indefinido Bueno Mira la policía Mató a otro hombre A ti que te gusta Lo que la policía hace No, no, pero hay uno Que sí es intercambio De disparos ¿Cuál? El de Santiago Rodríguez El que mató La odontóloga Milady Carranco Porque se vio No, porque hay que probárselo Un video Hay dos policías Un intercambio de disparos Y tiene dos disparos En la empalda Explícame Hay dos El de Santiago Rodríguez El de Santiago Rodríguez Que mató A la odontóloga Milady Carranco Explícame ese intercambio Con los disparos Como que tiró Y corrió Y pam, 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 pam El tiró Y dio dos policías Y dio a un familiar de él No, eso era antes A su hija Eso fue Él mató a la mujer La hija estaba sentada Al lado en el carro Él fue Y se le atravesó El vehículo de su esposa Lo Lo Interceptó Ex esposo Ex pareja Ex pareja Ex pareja Ex esposo Con una escopeta fue Y la Diablo Y la mató Wow, iba con la niña Y dio a la niña Ah, la hirió Sí, la hirió Está herida Sí, porque eso se Y entonces Eh Salió huyendo Que debió haberse matado Ese HDP Y entonces Quería matar policía también Pero la policía lo mató Y Fue un intercambio de disparos Ese fue un intercambio de disparos Porque tú lo dices Evidentemente Bueno Mientras tanto Él va cambiando el paso Él va No, porque es como Él está entiendo El paso Mira como lo justifica ahí Ahí es un intercambio de disparos Debió matarse ese HDP Dice tú Y eso Tú estás de acuerdo Y eso que atracan Y violan Las niñas que la policía mata También deberían matarse O la policía Hacer con ellos Lo que sabe hacer No, yo no estoy de acuerdo Bajo ninguna circunstancia Que la policía sea justiciera No, 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 no La policía no es justicia No, 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 no ¿Quién está hablando de justicia? ¿A quién no estamos hablando de justicia? Hablando de intercambio Muerte Interjudicial Ojo por ojo Y dientes No, lo que te planteó Adolfo es Que la policía los mate No Eso no Bajo ninguna circunstancia Tú quieres que sea así Yo estoy de acuerdo Con que la policía mate A todos los ladrones Todos los violadores Si eso es lo que tú quieres saber No, yo no quiero Mira, yo soy cristiana Yo no puedo creer Que tú pienses así Yo soy cristiana Pero lamentablemente Yo que tengo hijos Que tienen que salir de madrugada A trabajar Igual que yo Pero lo hacen mucho más temprano Que corren carretera Cuando pasan cosas así Uno como que no quisiera Pero lamentablemente Uno dice Wow Uno menos Ese ya no me va a atacar a mí Bueno Así mismo es Y el que la sustituyó ¿Dónde está? No sé Pero mientras tanto Ese no es Exactamente No es así Y yo no soy hipócrita Yo no puedo venir aquí A venir y a rezar Por lo menos Ya no va a tener uno Que salir a buscarlo Exacto Exacto Es una simple opinión Tú Que eres un candidato Llama a la asociación De delincuentes nacionales Ellos te apoyan Porque tú lo defiendes No, si me apoyan bien Los votos ni se miden Ni se pesan Ah, pero Le está quitando el trabajo A Ni se miden Ni se pesan Mira señores Luis Valdés Director de Impuestos Internos Señaló este miércoles Que el gobierno No persigue Una reforma tributaria Que toque solamente Los ingresos Sino una reforma fiscal Que sea integral Y se fundamente en gastos Y se fundamente en gastos Y egresos ¿Cómo se puede lograr eso Sin tocar los ingresos? Tú quieres un experto En esos análisis No, lo que pasa Que Si es fiscal Además de tocar Los ingresos Tiene que tocar El gasto No, es tributaria Ah, pues si es tributaria Solo Afectará El tributo Y eso sería No No, no Los ingresos siempre los va a tocar Pero si habla de Pero si habla de integral Si habla de integral Supone que amplia Más allá Exactamente Integral Integral es de todo Exacto Integral te puede ser muy amplia Exacto Y también podría no ser muy amplia Y ser integral ¿Y cómo? Bueno Si dejas distorsiones No es integral Ah Si no tocas sectores No es integral Exacto Porque lo de integral Es que Entra en todo Vamos a tocar todo Yo Yo Entiendo integral Que toque la estructura De la Del tributo O sea Nosotros tenemos una dispersión En el tributo Una distorsión ¿Qué es lo que significa La palabra integral? Que un producto Contiene Todos sus nutrientes Original Entonces la reforma Tiene que ser original Tiene que integrar Tiene que integrar A todos Tiene que integrar A todos Aquí hay una gran cantidad Pero de que se Perdone Ahora que ustedes hablan de reforma Yo estoy buscando algo Que me enviaron Y es Sobre la rebaja del ITEV Y eso es cierto De un 18 A un 12 Hay dos propuestas En ese sentido Pero yo Pero no hay nada Formal La que yo propuse aquí De la CREES Habla de llevarlo De un A un 12 Y la renta Al 25 A un 23 Entre un 18 Y un 25 Exacto Miren señores Pero cuando tuve los números De la evasión En el caso del ITEV Es más de un 60% Y en el caso del Perdón Más de un 40% En el caso del ITEV 63% en el ITEV Según la CREES Y 62% En el Impuesto sobre la renta Pero ahí está la reforma Patrón ahí está la reforma Y eso no es automático El impuesto sobre la renta Yo lo entiendo Cuando un empresario Te dice Mira Te voy a contratar Por 100 mil pesos Te voy a poner En nómina 20 Y te voy a dar 80 Por atrás Ah pero el famoso Asunto aquel Está evadiendo El impuesto sobre la renta Eador Por cual El famoso aquel El submarino El submarino Es una práctica El señor Pepín O no ¿Por qué el patrón Tiene tanto miedo Cuando Porque no te impuesto Hay un hombre Diciendo la verdad De manera responsable Ay Un hombre Que dice aquí Ese compromiso Con la verdad Con la verdad El centro de operaciones De emergencia Modificó los niveles De alerta meteorológica Por la incidencia De una vaguada Sobre el territorio nacional Disminuyendo ahora A 12 Las provincias En alerta amarilla Y aumentando a 13 Las demarcaciones En alerta verde No hay demarcaciones En alerta roja No Lo que significa Que aunque continuarán Los aguaceros No será quizás Con la misma intensidad Pero muy disperso En las últimas 24 horas No ha habido No ha habido daños De ningún tipo El asunto Que ya lo que quedan Son remanentes Son remanentes Porque la vaguada Ha ido Pero hay una vaguada Tras otra vaguada No hay otra que está ya No hay tres en fila Es un asunto de relevo Son vaguadas en relevo Solo que esas va a pasar Por el centro del Caribe Y sentiremos algunos efectos Pero es por el centro del Caribe Que va a circular A mí que me encanta tanto Que llueva Lo que pasa es que a ti te gusta Mientras a nosotros nos gusta Porque pudiéramos subirnos En una cama Y mandar a hacer algo caliente Y arroparnos Y ver un buen televisor O una buena serie Hay gente que desde que se nubla Comienza a pensar En lo mal que le puede ir Y que pueden pasar noches En vela Y por eso a mí La lluvia no me gusta Por la gente No hay gente que cuando llueve Duerme mucho Otro cuando llueve No duerme Entonces no puede dormir No pueden dormir O sea Si fuera por eso Entonces que hago No disfruta lo que te tocó Dejo de disfrutar la lluvia Porque hay gente Que se robó un solar En la margen del río Sama Y ahora está en peligro No, no, no lo veamos así Y de drogo Ahora la verdad Se dan esos casos Claro que sí Que se dan La mayoría de esa gente Que estuvo Que están en peligro extremo Cuando hay lluvia Es porque están ubicados En zonas que son En peligro extremo Claro, claro Claro que sí Que han ido rodando Salen de sus campos Hace unos días Me bañé bajo la lluvia Qué bueno Acercarse Yo esperaba hacer eso En penal Los otros días Cuando fui Pero quería Bajo la lluvia En cuero en pelota Roberto En el patio de la casa Está abajo la lluvia Y está vivo No le dio una bronquita Nada Y salía de un sauna ¿Usted está en salud? Para que lo sepa Antes se disfrutaban Las aguas Salía a bañarse Mujeres y todo el mundo No era un asunto Eso me recordó Mi infancia Pero tú sabes Que era lo bueno Y en esos caños Pararse en el caño Que te dieron ahí en la cama A ti te daban la cabeza No, yo tenía una abuela Que quería Yo tenía una abuela Que se llamaba Doña Luisa Que quería ajustarme Un vaso de agua En mayo ¿Qué es esta vaina? Mira ¿Qué le parece a usted De lo que ha dicho El ex procurador Que va a presentar Como testigo A Doña Miriam Y a Piñeiro Tiene sentido Se la puso difícil No, no, no Porque no es de mala fe Es como defensa Porque muchos de los casos De los que lo están acusando Ellos le han dado continuidad Eso es lo que dice Eso es lo que él dice Entonces me libera Que han valorado Que han valorado mi trabajo Y los mencionó Y los dictó Pero acusó a Piñeiro De algo Que a mí me sorprendió mucho Él dice Piñeiro era Y lo mismo que de Miriam Germán Era mi hijo Y firmó más cheques que yo Él dice que lo traicionaron La gente que la ayudó No, él lo mencionó Pero eso es normal Que te traiciones Tú estás en una posición Cimera Y caes en desgracia Lo más normal es eso Que haya quien te traiciona A Jesucristo lo traiciona Pero él está pidiendo al juez Que corrija Lo negó tres veces Pedro lo negó Él está pidiendo al juez Que corrija lo que se está haciendo Contra él Sí Abuso, una persecución Venganza Desde su punto de vista No se ha respetado La tutela judicial efectiva Ni el debido proceso Ha habido muchas Muchos abusos En contra de él Y es lo que le pide al juez Es que utilice su gran corazón Y que en derecho Corría eso Que él llama distorsiones Eso es lo que él cree Claro, claro Exactamente Es un buen argumento Para alguien que estaba Cerrando Su discurso Ya de defensa ¿Entiendes? ¿Cómo es bueno? Es muy emotivo En términos jurídicos No tiene un fundamento Porque el discurso En términos de No, la emotividad no puede ser De llegar al corazón No, no puede ser Podría lograr pretensiones Pero no de un juez Porque el juez no ve corazones Ni se lo puede Evalúa sentimientos Exactamente Pero yo tuve la oportunidad De ver a Adolfo Algunos de los contenidos De él Explicando su patrimonio Por ejemplo Con documentos en la mano Yo adquirí esta casa En tal fecha Durante mi Nunca compré nada No tengo bienes Que adquirir Mírelo aquí Esto es lo que tiene En el ministerio público Míre Pa, pa, pa Que me incautó No lo compré En esta administración Solo dos casas Y vendí dos Para comprar esas dos Mírelo aquí Y un solar En 40 millones Todo eso Lo puede explicar Lo explicó Y lo detalló No, pero no es ahí El juez Es un juicio de fondo Él se lo explica a un juez Y si el juez Pero él quiere que el juez Lo tome en cuenta Y no ir a fondo A un juicio de fondo Sí Y ahí En esos elementos Es que él demuestra O procura demostrar Que ha habido Un ensañamiento Contra él Y que se han utilizado Farsas pruebas Para justificar La persecución En su contra Y el laufer Yo lo que entiendo Es Yo en mi ignorancia jurídica Es que si esas En mi ignorancia jurídica Yo lo que entiendo Es que él Como hay tantas Falsas pruebas Y tantos falsos documentos En su contra Ante un juez imparcial Que es el juez de fondo A él le conviene A él le conviene más A él le conviene Que lo que el ministerio Público lleve Sean disparates Por ejemplo ¿Por qué? Porque ese juez imparcial Tendrá que En justicia Y se desglosan Todas las cosas Exactamente Si es como él dice Si es como él dice Ahora Si no es como él dice Yo no sé como tú pides Que no se vaya A juicio de fondo Pero Aún así Tú debes En esta etapa Evitar el juicio Bueno Porque Mis pruebas son tan fuertes Para yo defenderme Que lo voy a Lo que pasa es que Yo me voy a Me voy a tomar Ahora Perdóname que no me padecía Esto nada más Mira Adolfo Él Usó un argumento Que Que si Debe prestarle atención El juez En el caso De los testigos La grabación Los testigos Él dice El ministerio público Ha llegado a un acuerdo Con algunos De los imputados Los que están vinculados A la comida Me acusan De ser Eh Dan testimonio De la corrupción En la que yo me involucré En la construcción Y los que están en la construcción Que no tienen nada que ver Con la comida Son los que testimonian Dan testimonio De Mi accionar En la comida Esa contradicción Magistrado Percibala Vea O sea que yo creo que Él hizo un ejercicio Muy Lo que pasa es que El juicio Este juicio Que Es el juicio A las pruebas Que es el juicio A las pruebas Que es lo que determina Eh Que el caso pudiera ser Llevarse a juicio De fondo Entonces Esto Estas pruebas No son Estas disposiciones De 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 un lado Y de otro Yo no creo que le den Como al Al tribunal Los conocimientos Necesarios Ese es un caso Muy Muy complejo Y no es complejo En el fondo En si Es un caso Complejo Desde su Estructuración Entonces Yo estoy con Adolfo Yo creo que lo que más le conviene Al magistrado Jan Alain Al ex magistrado Jan Alain Rodríguez Es irse Y él es un buen abogado Porque Jan Alain Se formó Y se forjó Como un buen abogado En una de las empresas En una de las instituciones O uno de los De los buffets Más grandes Que hay en este país O sea Él sabe de eso Él sabe litigar Yo creo que Jan Alain Lo que más le conviene Es poder Desglosar Cada una de esas pruebas Que no necesariamente Adolfo Puedan hacer Se pudieron hacer Ahí Sí pero en esta etapa Como es el juicio De las pruebas Él tiene Que procurar Desmontar Cada una de esas pruebas Para que el juez Tenga los argumentos De no Tener Causa para enviar Los fondos Pero tú sabes Que siento yo Que pasó con el caso De Jan Alain En el caso de Jan Alain Yo siento que se Que le cogió lo tarde Ellos utilizaron Mucho tiempo Los abogados Los abogados De él Utilizaron mucho tiempo En En Muchas artimañas Muchos quejarse Muchos me están persiguiendo Muchos me Y entonces Se descuidaron Yo siento que Después que Jan Alain Asume como él La responsabilidad Y como que él dice Espérense Déjenme a mí Que yo sé lo que tengo que hacer Entonces a partir de ahí Es que uno comienza a ver Toda esta declaración Y cuando él comienza A Como a A sopesar Cada una de las acusaciones Con las pruebas Que él tiene Pienso yo El problema es Que tú puedes tener El mejor abogado del mundo Pero frente a la realidad Está la justicia Sí Y ahí están los hechos Claro Porque el abogado No hace magia El mejor abogado del mundo No puede hacer una magia Como para que un Digamos una prueba Que se pueda constatar Que es real Y que fue adquirida De la forma que manda la ley No exista Él puede Incluso Ser un gran gladiador Y pelear La forma en que fue adquirida La prueba Para tratar de invalidarla La prueba Por la forma en que fue adquirida O cualquier tipo de retruécano Que permite la ley Que puedan invalidar una prueba Pero una vez Está aprobada O sea Está sometida Y está validada la prueba Y es real Y se puede constatar Más allá De cualquier duda Razonable Ya la realidad Mata cualquier argumento Claro Y de eso se tratan los juicios Pero de eso se trata Este punto Este capo del juicio Está bien Pero están validadas Casi todas las pruebas No el juez La va a validar Pero es como dice Adolfo Porque eso ha sido Tú eres adivino No hay que adivinar Estás en la conciencia del juez No hay que nunca Asunto de conciencia Yo siento que ese juicio Va a juicio de fondo Pero es como dice Adolfo Tiene que ir a juicio de fondo La mayoría de peticiones De ellos ha sido Pidiendo la anulación Todo indica que tienen que ir Obligatoriamente A juicio de fondo A juicio de las pruebas Exacto Por las delaciones premiadas Por todo lo que se ha aportado Va a juicio de fondo Ya está en estado de fallo Eso Esa defección Sí Sí va para el 29 El día 29 Con ese 29 Vamos